¿Cuántos pueden seguir adorando en esta noche? ¿Cuántos pueden levantar su mano? ¿Cuántos pueden provocar que algo suceda en esta noche? Toma a los hermanos que están a tu lado y dile en unos cuantos minutos no lo vamos a conocer. Porque la gloria que va a caer en esta noche es una gloria que viene resucitando los muertos. ¡Oh, Gloria! no sé qué tienes en tu mano, pero Jesús le ha enseñado a su discípulo a ser persistente en la oración, y es que hay gente que tiene que ser persistente en los que vinieron a buscar en esta noche, wow Dios mío que gloria se mueve, cuando la presencia de Dios se mueve, se cancelan los funerales, aleluya, gloria a Dios, hoy venimos, aleluya, aleluya, rescatando los rehenes, hoy venimos enredados en esta noche, porque el diablo tiene que entender que hay gente de guerra, que provocan que la gloria de Dios se haga nocturno en el lugar donde ellos están, porque la alabanza sobre el trono de la gracia de Dios. su camisa, oh aleluya, 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 donde están los adoradores, oh la gente de guerra, donde están los músicos, oh gloria al condero de Dios, necesitamos subir a los aires, oh gloria al que vive por los siglos de los siglos, oh mi alma adora a un Cristo que cambia, mi alma adora a un Cristo que liberta, mi alma adora a un Cristo que transforma, y en esta noche el Dios que al cual nosotros le servimos, se va a manifestar de manera sobrenatural, porque todo altar en esta noche tiene que ser derribado, porque llegaron los pentecostales, llegaron los aleluya, llegaron la gente que cuando dicen gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, los altares son derribados, necesito mi escuadrón de manera sobrenatural, donde están los ángeles, ah va, soba, cata, roma, quima, y en viva, lo día, tu valencia y manacua, y en viva, lo día, tu valencia y manacua, llamo, llamo. chamo mi escuadrón de guerra, chamo mi escuadrón de guerra, chamo mi escuadrón de guerra, chamo mi escuadrón del cielo. Amén, me va a venir a guerra Ay, 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 ay Hay algo que va pasando en los aires Escuata ramaquima Cuando el pueblo del Señor al ama Dios Su salen cosas meravillosas Ahora vamos a ver que esto va a provocar con todo avanza Gloria, Gloria, Gloria Aleluya Santo Y en un culto estaba yo Y en un culto estaba yo Y algo extraordinario aconteció Y algo extraordinario aconteció Y un ecuadrón de ángeles Y un ecuadrón de ángeles Y un ecuadrón de ángeles y y y y y y y ángeles, un desnado de ángeles, ven en cada hermano, de senda y nada, con espada en manos, de senda y nada, con espada en manos, de senda y nada. Yo escuché la voz, que a mí ni hablarás. Levántate y dame la negra, levántate y dame la negra. Que esta noche hay guerra por tu santidad. Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta más sana Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra, esta noche hay guerra Esta noche hay guerra, esta noche hay guerra, esta noche hay guerra 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 ¡Oh, sí! 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 ¡Oh, sí!